¡Hola amigos! Pues finalmente vamos a revisar esta figura de lo que es Wolverine, también conocido como Gepardo, también conocido como Logan, que perteneció a esta serie de X-Men del 97, que por lo menos para mí, esta fue la primera vez que me enteré de que estos personajes existían, antes de esta caricatura yo no sabía nada de ellos, de ahí me volví fan, les platico que esta figura ya llegó a lo que es Walmart, ya está en $259 pesos, que es al precio que yo les recomiendo adquirirle, amigos, porque ya andaba por ahí en línea, pero andaba como en $369 más o menos, no creo que valga la pena el sobreprecio, ya va a estar disponible en Walmart, tené su vuelta para que consigan sus figuras. Aquí vemos que la ventana tiene estas inclinaciones que a mí me hacen pensar que es como una X, la X de X-Men, tal vez no, no estoy seguro, creo que tal vez pueden haberlo hecho con esa intención. Aquí vemos algunos de los personajes de la serie, la X de los X-Men, en este lado vemos que hay más personajes disponibles, incluso pues podemos ver aquí a, no sé si este es Javier o es otra persona, está peloncito y hasta donde yo sé, podría ser el Profesor X, no estoy seguro, Tormenta, Bishop, Tania, Júbilo, Gambito, Jean Grey y Cíclope, ¿no? Aquí la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿sacarán alguna de estas figuras en esta escala? ¿O nada más nos van a dar a Wolverine y al Sentinela, no? Digo, inicialmente son las que nos dieron, ojalá hayan más waves, podamos ver más de estos personajes. Ya los vimos que salieron en Epic Hero, que pues son así chiquititas, de 4 pulgadas, no es tan mal, por ahí ya vi a Titania y a Cíclope, no sé si hay más, están bien, pero pues no, no se comparan con la maravilla de ver esto en tu estante, ¿no? Aquí por la parte trasera vemos al buen Wolverine, de este lado también, y pues vamos a abrirla. Bueno, pues ya tenemos aquí a la figura, y de primera tengo que decir que me han encantado los colores, el amarillo se ve muy prendido, el azul también se ve muy muy bien, no sé, incluso al tacto me agrada cómo se siente la figura, se siente muy muy bien, amigos. El pintado pues es más o menos bueno, no, no es perfecto, de hecho me puse a revisar todas las de la tienda, ¿no? A ver cuál estaba un poquito mejor pintada, sobre todo aquí de lo que es la piel. Yo me traje la mejorcita, incluso aquí vemos una manchita, no va a ser perfecta, amigos, pero está bien, está dentro de lo aceptable. Creo que captaron bastante bien la expresión de guepardo, me gusta mucho cómo manejaron todo esto, pues tipo antifaz que tiene, la expresión es muy adecuada, está molesto, está incómodo el buen Wolverine, como siempre. De la parte trasera, miren toda la musculatura que se le ve en lo que es la espalda, los brazos también, tienen aquí un tronado importante, el pecho igualmente. El diseño pues ya sabemos que es el clásico del 97. Miren las cuchillas, qué bien están, un poquito, son un poquito flexibles, como se podrá ver. No recomiendo moverlas mucho porque pues les damos en la torre. De los dos lados pues se ven bien, un poquito chuecas, pero bien, 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 un buen resultado, un largo bastante importante. Las botas pues sí, también padrísimo, ¿no? Todo este detalle, bueno, una suela lisa, desafortunadamente. Es una figura pesada, no se siente, pues no se siente hueca, amigos. Yo la siento bastante macicita, tal vez del pecho un poco hueca, pero las piernas se sienten bien pesadas. No sé, había que desarmarla, pero no pienso hacerlo, amigos. Se siente muy bien. Las articulaciones, pues vemos esta cabeza que rota muy bien. Te dice que no, con facilidad, te dice, a duras penas, te dice que sí, casi no hay juego de arriba hacia abajo. Abre los brazos como era de esperarse. Y bueno, aquí la rotación pues no es tan buena por esta, esta, esta como hombrerita que le pusieron, pero está bien. Y aquí, ah, miren, este no hay una rotación completa, o no, sí, sí hay una rotación completa, pero está un poquito dura. Y de las piernas, bueno, lo de las piernas es lo de los Titan Hero hoy en día, ¿no? Abre las piernas para acá, hacia atrás no tiene ningún tipo de movimiento. Y hacia adelante tiene una palpada un poquito limitada, pero dentro de lo aceptable. Ay, amigos, pues no sé, yo la, me gustó bastante esta figura, a ver cómo se para. Bueno, sí, 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 se para bien, se para con cierta facilidad. Sí, 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 no sé, a mí me gustó bastante. Claro, como siempre, lo mismo que les digo, toda la vida hacen falta más y articulaciones en esta gama de Hasbro. Las rodillas son necesarias, los codos son indispensables, ojalá ya un día nos dieran un poquito más. Estas figuras, pues, están al mismo precio que las de Spin Master, de DC Comics, y, pues, son muy superiores, ¿no? Incluso ya sacaron la nueva gama que tiene más articulaciones, están más caritas, claro. Pero, pues, Spin Master va para arriba, para arriba, para arriba, y, pues, Hasbro no, no, no está haciendo nada para alcanzarlo. Aunque tengo que decir que esta figura me gustó mucho, se siente muy bien, amigos. Recomiendo ampliamente comprarla, claro, al precio de $259, más cara no tiene caso, amigos. Yo me esperaría a que apareciera en un Walmart, en algún Bodega Horrera, bueno, no sé si llegue a Bodega Horrera, ¿eh? Y, bueno, ya depende del país de cada quien. Pues nada, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por vernos. Suscríbanse, denle like. Hasta la próxima. ¡Chas!